En un escenario como el tuyo, que al final es incertidumbre, que trabajas día a día con la incertidumbre y te pagan por lidiar con la incertidumbre, básicamente, ¿cuáles son los principios fundamentales para construir una cartera de inversión más resistente? Es decir, capaz de enfrentar esos problemas económicos. ¿O me vas a decir, no, la incertidumbre siempre va a estar ahí y, por lo tanto, no hay manera de protegerlo? ¿O tenéis algunos mecanismos dentro de la cartera o dentro de la forma, la filosofía que tú inviertes para decir, ya nos has dicho con el tema del fondo de armario, con las propias compounders, pero ¿qué más recomendarías para el tema de la incertidumbre y para que los que nos escuchan o nos ven que son inversores o que pueden ser futuros inversores puedan lidiar con esa incertidumbre de manera correcta? Muy buena pregunta, porque al final hay que lidiar con algo que es la racionalidad de la gente. Y yo siempre lo digo, que la bolsa está en permanentemente estado de enamoramiento. Por eso inversión racional. Pero es difícil hacerlo. Es el idílico, es como la estructura, es la situación idílica, pero no vamos a ser racionales completamente, 100% nunca. Es imposible. Es imposible. De tal forma que como está en permanentemente estado de enamoramiento, cuando… Yo imagino que tú, Luis, has estado enamorado alguna vez en la vida, ¿vale? Bueno, lo estoy. Bueno, lo estás, ¿no? Madre mía, si no… No, 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 no. O sea, pero cualquiera persona que nos esté escuchando lo ha estado. Cuando te corresponden, todo es feliz, todo es bonito, ¿no? Te vas al trabajo y te dicen, tú, a la puta calle, ¿no? Perdón. No, dilo. No hay problema. Fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú llegas y dices, mejor, porque tendré más tiempo con mi pareja, estoy mucho más feliz, perfecto. Todo es bonito, sales y está lloviendo, y dices, oh, qué bonito. Te pones a bailar como en una farola, ¿no? Como la película. Todo es bonito porque te corresponde. Estás enamorado. Cuando te dejan, te ocurre, sales, hace ese sol de abril, que apetece estar en la tarde, sol, calor, mierda, el verano, la playa, salitre, ¿no? Llegas al trabajo, te felicitan, te ascienden, te reducen el salario, te dan coche, y dices, ¿para qué? No, si no tengo pareja, ¿con qué lo voy a gastar? Entonces, toda esa relación es la bipolaridad del mercado. Esa es la racionalidad. ¿Cuál? De forma que esa incertidumbre es temporal, es el corto plazo. Es la incertidumbre que te puede dar qué hará este fin de semana, lloverá o no lloverá. Esa es la incertidumbre. Pero cuando tú analizas una compañía, esa, y a largo plazo, esa incertidumbre se reduce de una forma notable. Porque la pregunta es bien simple. ¿Louis Vuitton, dentro de 10 años, va a continuar vendiendo bolsos Louis Vuitton o Hermes? Yo creo que sí. Con lo que esa incertidumbre en ese tipo de compañía se reduce. Con lo que si quieres reducir incertidumbre, cíñete en esas compañías que como si Capital Returns fue un punto de inflexión en las compañías cíclicas, tan solo los mejores lo hacen, el libro de Peter Saylor fue un punto de inflexión en la clasificación de compañías con Pounder. Que tengo que reconocer que ese libro a mí me encantó porque era como que numeraba todos los puntos. Las 10 reglas de oro. Las 10 reglas que yo seguía de manera inconsciente en mi operativa y encajaron perfectamente. Y que además os recomiendo tanto a la audiencia que nos vea como nos escuche que le eche un vistazo al libro porque fue traducido y tiene el prólogo tuyo. Y es un referente que es Peter Saylor que la verdad es que es un referente en todo el quality growth en este estilo inversión. Súper humilde, por cierto. Hablé y he hablado varias veces con él. Súper humilde, agradecido. Y yo, pero a ver si usted es una eminencia. ¿Qué estás contando? Sí, es increíble. Y eso la verdad que muchos actores, incluso algunos aquí españoles, me conozco a Iván Martín, a Pablo García Paramés, a la gente de Valentum. Toda esta gente tiene un mínimo condominio denominador y también es la humildad. Por lo de la curva que estábamos hablando. Exacto. Porque saben lo que les falta por saber. Exacto. Porque son conscientes de que… Y eso es una virtud, ¿no? Sí, tal cual. Volviendo a la estabilidad, es compañías que tú dentro de 10 años digas, ¿van a desaparecer? ¿Sí o no? No. Pues quédate. Quédate. Porque al final, dentro de, al cabo de 10 años, si uno hace un estudio de todas las compañías del S&P 500, del Stock 600, del MCI Wall, me da igual, observa que si has subido un 100%, si has pasado de 100 a 200, ese 100 de crecimiento, el 80, 80, es porque han subido los beneficios un 80, bien explicado por el incremento de beneficios, y el 20, por la diferencia de múltiplos. Por la diferencia de múltiplos, se paga más el kilo de beneficio, pero la gran mayoría por el crecimiento de beneficios. Pues coño, ciñete en las compañías cuyo crecimiento de beneficios no vas a dudar mucho que habrá en el futuro, ¿no? Y poco te vas a equivocar, porque si inviertes en una compañía cíclica, ¿qué problema vas a tener? Vas a tener que determinar cuándo la vas a vender. ¿Sí? Los crecimientos van a ser espectaculares, y seguramente más, más, que hay muchas compañías con founder, pero has de saber cuándo vender. Y eso es lo más complejo, ¿no? Con lo que un cliente particular ciñete en compañías que van a crecer los beneficios. Si no quieres compañías, porque al final te cuesta mucho analizar compañías, no pasa nada. Un ETF del MCI World. Tal cual. O sea, olvídate. El ETF de... Sí, hay fondos de inversión mucho mejores. Sí, pero eso es la segunda clase. ¿Sí? Este es el segundo curso. El primer curso es ETFs del MCI World. Tal cual. Entre ETF del Stock 600 y ETF del S&P 500. El segundo curso aprenderás a cómo analizar los mejores gestores. Que puedes hacer un mix. Los mejores fondos de los mejores gestores más los ETFs. Y esa es una... Eso ya es un fondo resiliente. Ya es un fondo resiliente. ¿Y por qué tengo la certeza que en los próximos 20 años esa cartera va a ser mejor que mi dinero en la cuenta corriente o mi cartera invirtiendo en renta fija? Por una razón muy simple. Porque está invertido en acciones. Y estamos viviendo... Vivimos en un mundo capitalista. Hasta ahora el modelo capitalista, por mucho que nos duela, es el más eficiente. Es el que nos ha permitido durante 200 años ser más rico que el hombre más rico de la historia. Que era no sé qué rey de África de 1300 que iba repartiendo oro literalmente por el mundo. Pero esa persona no se podía comer un bocadillo de jamón. ¿Vale? Porque necesitaba gente que necesitase el pan, gente que necesitase el jamón. La especialización del conocimiento. Correcto. Y en estos 200 últimos años esto es lo que ha incentivado. Porque de nuevo somos humanos y nos tenemos que incentivar. Ese incentivo nos provoca una mejora continua. La innovación. Lo que comentábamos antes. Esa filosofía, ¿no? Pues bien, que me estoy yendo por las ramas. No, no, no. Vas bien. De tal forma que esa cartera resiliente pues al final se hace con las compañías. Y lo va a hacer mucho mejor esto porque nos basamos en las acciones. En el mundo capitalista que comentaba antes. En esas acciones que si alguien monta una empresa ¿por qué lo hace? No para tener una rentabilidad igual al bono español o al bono alemán o al bono que sea. Sino para tener una rentabilidad superior con lo que en media, en media lo harán mejor. No te digo una compañía que ha creado, no. Esa compañía no te la estoy diciendo. Pero de media, de ahí, esas compañías, esos ETFs que al final estamos hablando de 1500 compañías o esos gestores que tienen la capacidad no de discernir entre esas compañías que van a morir y no invierten, sino discernir entre aquellas compañías que lo harán mejor que el índice. Porque de nuevo, tienen el incentivo de hacerlo y para tener ese incentivo en que se basan en los conocimientos. No hacen apuestas, hacen inversiones y para ello han de estudiar. Creo que nuestro trabajo es estudiar de una forma continua porque tenemos la motivación personal de qué? De hacer lo mejor que el índice. No porque nos paguen por ello. No, no, no. No es una razón económica. Es una razón, podríamos decir, de un ego personal si lo quieres ver así. Pero es una motivación de superarte. Por eso me gusta también el deporte. Por eso practico mucho el deporte. Porque cuando cruzo la meta de una Monegros o cruzo la meta de una maratón o de una media maratón o de una triatlón y me cuelgan la medalla, la satisfacción que tengo es espectacular. Me pongo como escarpias, se me pone la piel de gallina. O sea, cruzo y no he sido el primero ni mucho menos. Y seguramente he hecho un tiempo peor. Exacto. Y te das cuenta que todo el esfuerzo, que todo el entreno que tú has hecho de noche, levantándote a las seis de la mañana un domingo para ir a correr o ir en bicicleta, el llover, el momento en el que te daba más pereza y dices tengo que ir ahora a correr o da igual o ir a nadar y te vas a nadar. Qué pereza ahora. Pues al romper esa pereza, cuando cruzas una meta y se cuelgan la medalla dices ha valido la pena. Y eso es una una gestión profesional. Con lo que si encuentras esos profesionales que vamos a decir que podríamos decir que son atletas financieros, pero al final lo único que hay que hacer es qué atletas han ido batiendo récords del mundo, qué atletas han ido participando de una forma regular en campeonatos del mundo en olimpiadas. Pues verdad que un atleta, el Michael Feld de natación logró no sé cuántas medias de oro de natación. ¿Significa esto que las siguientes olimpiadas lo hará mal? Porque por estadística otro nadador seguramente este lo continuará haciendo bien por mucho que haya tenido un año malo. Así que lo único que tenemos que hacer en el segundo curso, en el primero, en el ATF, en el segundo curso es analizar esos mejores gestores que son esos atletas de las finanzas.